Yo quisiera estar contigo Cada instante yo quisiera Para amarte y adorarte con locura Yo quisiera Ser el sol que te acaricia en las mañanas Yo quisiera Ser el aire que respiras con ternura Yo quisiera Y es que tengo tantas cosas por decirte Que contarte Yo no puedo estar sin ti Ni un instante Llegaste a mi Quedándote en mis sueños Cambiando el mundo entero Mi única verdad Llegaste a mi Llevándome hasta el cielo En nubes de tercio pelo Para amarme hasta el final Llegaste a mi Venir por siempre Tu sonrisa y tu mirada Yo quisiera Para darte las estrellas en el cielo Yo quisiera Y es que tengo tantas cosas por decirte Que contarte Yo no puedo estar sin ti Ni un instante Llegaste a mi Quedándote en mis sueños Quedándote en mis sueños Quedándote en mis sueños Llegaste a mi Llegaste a mi Quedándote en mis sueños Quedándote en mis sueños Para amarme hasta el final Quedándote en mis sueños 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 Gracias por ver el video.